¿Quién es más alto? ¿Yo o Capitán América? Mirad este vídeo y sabréis si yo soy más alto o si Capitán América es más alto. ¡Hola! Pues hoy vamos a hacer un juego. Vamos a jugar a un juego y yo os voy a dar dos opciones. Opción A y opción B. Y vosotros tenéis que adivinar. Tenéis que adivinar cuál es más alta. La opción A o la B, ¿no? La A o la B. Y hay nueve. Hay nueve preguntas, nueve cosas. Y a ver, a ver cuántas, cuántas vosotros acertáis, ¿vale? La primera es la Torre Eiffel. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel, ¿no? La Torre Eiffel de París, en Francia. O la Gran Pirámide de Giza. La Pirámide de Giza es la pirámide más alta de Egipto. En Egipto, ¿no? La más alta. ¿Cuál es más alta? ¿La pirámide o la Torre Eiffel? Pensad, pensad. Y la más alta es la Torre Eiffel. Sí, sí. La Torre Eiffel es más alta. Es más alta. La Torre Eiffel mide trescientos veinticuatro metros. Y la pirámide son ciento treinta y nueve metros. Así que la Torre Eiffel es mucho más alta que la pirámide. La siguiente son montañas. Son dos montañas. Una montaña es el monte Teide. El Teide es la montaña más alta. La montaña más alta de España. La más alta de España. Y el otro, la otra montaña, es el monte Denali. El monte Denali está en Alaska. ¿No? Está en Alaska y es la montaña, es la montaña más alta de Estados Unidos. De Estados Unidos de América. ¿No? Entonces, ¿cuál es más alta? Pensad. Pensad. ¿Cuál es más alta? ¿El Teide o el Denali? Y la más alta es el... No, el Denali. Sí, sí. El Denali es más alta. O más alto. Es más alto el Denali. Es, bueno, es normal, ¿no? En Estados Unidos... Estados Unidos es muy grande. Es mucho más grande que España. Hay más montañas, ¿no? Y el Denali mide seis mil ciento noventa. Seis mil ciento noventa metros. Y el Teide son tres mil setecientos dieciocho metros. Sí. Entonces, el Denali es mucho más alta. Es muy alta. El tercero, la Sagrada Familia. La Sagrada Familia. La Sagrada Familia en Barcelona, en España. ¿No? Está en Barcelona. La Sagrada Familia o la Catedral... La Catedral... La Catedral de Colonia. La Catedral de Colonia en Alemania. Más o menos... Más o menos por aquí. Por aquí, ¿no? Está Colonia. Y es... En Colonia hay una catedral... Hay una catedral muy grande. Pues, ¿cuál es más alta? ¿Es más alta la Sagrada Familia o es más alta la Catedral de Colonia? Pues, ahora, ahora mismo, es más alta la Catedral de Colonia. La Catedral de Colonia es más alta. Son ciento cincuenta y cuatro coma siete metros. No. Ciento cincuenta y siete coma cuatro. Sí. La Sagrada Familia de Barcelona ahora mismo todavía la están construyendo. La están construyendo. Está creciendo. No sé, no sé exactamente cómo de alta es hoy, ¿no? Pero, en el futuro, cuando la acaben, será más alta. Será ciento setenta y dos coma cinco metros. Sí. Será más alta. Será la iglesia... la iglesia más alta del mundo. De todo el mundo. Será la iglesia más alta. Pero, bueno, por ahora, por ahora es la Catedral de Colonia. La Catedral de Colonia es más alta. Siguiente. Yo, yo, Pablo, ¿no? O, o, Arnold Schwarzenegger. ¿Quién es más alto? ¿Yo o Arnold Schwarzenegger? Pues, yo mido metro ochenta y cinco. Metro ochenta y cinco. ¿No? Y Arnold Schwarzenegger mide metro ochenta y ocho. Metro ochenta y ocho. Un metro y ochenta y ocho centímetros. Por lo tanto, Arnold Schwarzenegger, ¿no? Es más alto. Es más alto que yo. Sí. ¿Lo sabíais? No sé. Y después, yo, ¿no? Pablo y Capitán América. No sé cómo dibujar. Voy a hacerlo azul. Un escudo rojo. ¿Quién es más alto? ¿Yo o Capitán América? Yo o Chris Evans, ¿no? Chris Evans es el actor que hace de Capitán América. Chris Evans mide metro ochenta y tres. Sí, mide metro ochenta y tres. Así que yo soy más alto. Soy más alto que Chris Evans, que el actor de Capitán América. Siguiente. Soy más alto yo... Bueno, yo no tengo pelo. Yo o mi padre. Mi padre, mi papá, ¿es más alto o más bajito que yo? ¿Quién es más alto? Pues yo mido metro ochenta y cinco, ¿no? Mi padre mide metro ochenta y dos. Sí. Mi padre también, también es alto, pero yo soy más alto que mi padre. Soy más, más alto. El siguiente son dos chicas, dos chicas muy guapas, ¿no? Es Mila Kunis, Mila Kunis o Emma Watson, Emma Watson, Hermione, ¿no? ¿Cuál de las dos, cuál de las dos chicas es más alta? ¿Cuál es más alta? ¿Lo sabéis? Pues Mila Kunis mide metro sesenta y tres y Emma Watson mide metro sesenta y cinco. Así que, bueno, Emma Watson es un poco más alta. Es más alta, sí. Las dos no son muy altas, ¿eh? El siguiente. ¿Quién es más alto? ¿Quién es más alto? Messi, Leo Messi, el futbolista del Barça, del Barcelona, ¿no? Messi o un gnomo, o un gnomo de jardín. ¿Quién es más alto? Messi o un gnomo de jardín. Por supuesto, el gnomo. El gnomo es más alto que Messi. Y el último, el final, ¿qué es más alto? Un cohete, un cohete, un cohete, un cohete de Space X, ¿no? El Falcon 9, es el cohete, el cohete normal que tienen ahora, Space X, o un bloque, un bloque de pisos, un bloque de diez pisos, un bloque de diez pisos. ¿Cuál es más alto? ¿El bloque de pisos o el cohete de Space X? Pues, a ver, un bloque de pisos, un bloque de pisos hace entre treinta, de treinta a cuarenta metros, unos treinta a cuarenta metros. El cohete, el Falcon 9, hace setenta, setenta metros, sí, sí, es mucho más alto, bastante más alto, ¿no? Más alto que el bloque de pisos. Es interesante, estos cohetes, estos cohetes son muy altos. Y vosotros, ¿cuántas, cuántas habéis acertado? ¿Habéis acertado nueve? ¿Nueve de nueve? ¿O cero? ¿Cero de nueve? ¿Cuántas? Decid, decid cuántas habéis acertado abajo, en los comentarios, ¿vale? Y, si os gusta, si os gusta Dreaming Spanish, acordaros de suscribiros, acordaros de suscribiros y darle a la campanita, darle a la campanita, ¿vale? Venga, adiós. ¡Gracias!